Ahora sí podrán estudiar, cumplir sus sueños y salir adelante. Estos jóvenes de diversas regiones del país recibieron de manera simbólica las primeras mil becas del programa nacional Beca 18. En algunos casos al hermanito, etc. Porque así se va construyendo la familia, así se van desarrollando las familias de provincia, sobre todo en las regiones empobrecidas, donde muchas veces el hermano que tiene una oportunidad saca al otro hermanito y al otro hermanito y al otro hermanito y van saliendo de manera solidaria de la pobreza, del olvido, de la desnutrición. Con esta entrega, los jóvenes se comprometieron con su país y en especial con su región. Cada uno de ellos ha firmado un compromiso por el cual al finalizar su beca va a trabajar por lo menos tres años en el país y de preferencia en su región. Tres años por lo menos. Y yo estoy bien agradecida con el presidente, llevando un mal atazo, por habernos ayudado con esa beca porque muchos peruanos lo necesitamos para que Perú salga adelante. Y estoy muy agradecida con todo eso y hay que aprovechar porque es una oportunidad que no podemos dejar pasar en Acobamba, porque en la especialidad que estoy estudiando podría ser un proyecto donde comence agronomía, sea la tierra que sea más productiva y exportar a otros países, por si acaso. Esa es mi meta. Quisiera lograrlo. Pasturé la carrera de Ingeniería Civil a la Universidad de Huancabélica. ¿Y de qué manera crees ahora que este beneficio educativo va a poder cambiar la vida de mi modo personal y la medida de lo de tu familia? Bueno, va a cambiar mucho por el apoyo. Gracias a la beca voy a poder acabar mi carrera en los cinco años y poder trabajar por mi comunidad y por el desarrollo de la región de Huancabélica. En mi comunidad no contamos con riego, ya que las aguas solo se unen en una temporada y crear reservorios, la cosa que ahí mantener pastos verdes, las vacas bien tratadas, tener una buena alimentación y gracias con ese proyecto podemos mejorar muchas vidas. Ya mis padres ya no se van a estar preocupándome por mí, porque ellos trabajan así solamente para poder cubrir solamente los gastos de la casa, de la alimentación nada más y gracias a la beca. Y por mí misma voy a depender de mí misma, voy a empezar a estudiar y así terminan mis estudios superiores. Hacer un control de la calidad de los alimentos y gracias a la beca 18 que nos ha brindado esa oportunidad para poder seguir terminando mi carrera profesional. He pensado formar mi propia empresa ahí en la comunidad y demostrarle a todo, como se dice el barrio, demostrarle que uno sí puede salir adelante. Existen muchos métodos, muchos caminos y solo depende de uno mismo, que se trace la meta y que sepa lo que quiere en la vida. Y bueno, por mi parte sería eso, formar mi empresa y tratar de crecer cada día. Mi familia está muy alegre, yo también de esa parte estoy muy alegre y muy agradecido con el Estado peruano por esta oportunidad que nos están dando los jóvenes y que vamos a cumplir con el compromiso que tenemos de los tres años que vamos a servir al Estado y más en nuestra región y bueno, de esta vez estoy muy feliz por esto. La localidad donde vivo es Colquijirca, básicamente en Pasco. Y bueno, ahí básicamente como mi carrera es ingeniería civil, no hay muchas construcciones que llegamos y bueno, si las hay, algunas de ellas no están bien edificadas y por lo tanto están expuestas a lo que es los diversos ya sea terremotos y demás. Bueno, yo quisiera mejorar lo que es la infraestructura de día de Pasco y además hacer que la gente de día de Pasco y los chicos que todavía no están informados de lo que es Beca 18 que también se incluyan en lo que es este programa porque nos va a beneficiar de manera, con ventajas mejor dicho. Son en total 5.000 becas las que se entregarán este año, las cuales se pretende aumentar. ¡Beca 18 nos cambió la vida!